Bueno, bien, estamos aquí con Anabel Medina, capitana del equipo español de Fed Cup, después de esta final femenina del trofeo Manuel Alonso, el Campeonato de España Infantil, y bueno, queremos conocer sus impresiones sobre el tenis, después de lo que ha visto, sobre el tenis femenino español, y especialmente el tenis madrileño, que ha tenido dos protagonistas en la final. Por favor, Anabel, cuéntanos. Bueno, la verdad es que ha sido una final bastante interesante, ¿no? El Campeonato de España Infantil, el Manuel Alonso, es un torneo histórico y es un buen referente para saber qué tal está el nivel, en este caso, del tenis femenino. La final ha estado muy bien, tanto Cristina como Marta han jugado un buen partido, creo que a nivel nacional el tenis femenino está cubierto, y a nivel de Madrid, pues bueno, mejor respuesta que esta final con dos jugadoras madrileñas, pues quiere decir que tiene muy buena salud, tanto la federación como los clubes están haciendo una gran labor, así que animar a seguir haciendo esta labor por el tenis femenino. Pues muchísimas gracias, que ahora nos podemos añadir, porque tú de tenis femenino entiendes bastante, ¿no? Bueno, intento, intento seguirlo, intento preocuparme, y creo que la base es muy importante, porque es el futuro al final, entonces pues estar apoyándolas es fundamental para que luego hayan grandes jugadoras. Pues muchísimas gracias, Anabel, muchas gracias.